Martín de mi vida, Martín de mi estrella Te dijo que si nos casamos en torno y bailó para allá Y abrázame fuerte, que no te voy a respirar El comienzo de tu envía, ya no quieras bailar conmigo El comienzo de tu envía, ya no quieras bailar conmigo El comienzo de tu envía, ya no quieras bailar conmigo Nunca más Porque tiene una palo ahí Respetalo Con los buenos recuerdos que un pasado perdido Por eso Martín ya Martín acabó por tirarse en el río Ve que fue tan hermoso que no caiga el olvido Te estaré recordando por siempre Martín de que tú Lo que ha sido Lo que ha sido Lo que ha sido Lo que ha sido